pasarán otro 10 de mayo sin sus hijos que triste de verdad miren escribió en vía 3 berenice vázquez sevilla un poquito de una entrevista que le hizo a la señora ceci flores de las buscadoras de sonora vean lo que ella comparte dice berenice vázquez para ellas el 10 de mayo no es un día de celebración sino de exigir justicia y dignidad por sus hijos e hijas desaparecidos las madres buscadoras dejaron su vida para desenterrar a sus muertos de las miles de fosas clandestinas de todo el territorio mexicano cecilia patricia flores madre buscadora de tiempo completo defensora de derechos humanos y presidenta fundadora de madres buscadoras de sonora retrata de manera perfecta cómo es el tradicional día de las madres para todas las mujeres cómo voy a pasar este 10 de mayo me preguntan mis amigos periodistas que me acompañan la verdad es que no tengo planes porque no hay vanidad entre tanto dolor las sillas vacías y la ausencia se hacen más notorias en estas fechas con pala en mano playeras impresas con los rostros de sus hijos e hijas pero sobre todo con el corazón lleno de esperanza ellas no se doblegan no paran pese al cansancio y el dolor no las detiene ni siquiera el miedo de arriesgar sus vidas el pasado 22 de febrero sufrieron un atentado en el municipio de santana en sonora cuando se dirigían a un predio en donde supuestamente se encontraba el hijo de una de ellas les colocaron ponchallantas para impedirles llegar al lugar sin embargo de acuerdo con declaraciones de ceci flores cinco madres de su colectivo han muerto sin haber encontrado a sus hijos y ella dijo yo no quiero ser una de esas madres que muere sin encontrar a sus hijos fue justo el 4 de mayo pasado cuando dio inicio la cuarta brigada de búsqueda organizada por la asociación madres buscadoras el objetivo encontrar a marco antoni desaparecido en mayo de 2019 hijo de ceci flores líder del colectivo el resultado el hallazgo de un crematorio clandestino en el poblado de miguel alemán en hermosillo a gran parte de los cuerpos enteros y huesos y restos calcinados no se les podrán hacer exámenes de adn debido al grado de calcinamiento si no es mi hijo es uno de los miles de hijos que adopté cuando desaparecieron los míos mis compañeras y yo vamos a seguir buscando con la esperanza de traer paz a más familias dijo ceci flores en una transmisión en vivo que realizó el 6 de mayo al confirmar el hallazgo al tiempo de agradecer a la comisión nacional de búsqueda del gobierno federal que también forma parte de estas brigadas de acuerdo con una de las buscadoras en este sitio ya habían acudido en otras ocasiones en las que recuperaron 25 cuerpos madres buscadoras y otras decenas de colectivos enfocados en encontrar a sus familiares que un día simplemente ya no regresaron a casa nacen a partir de la nula tensión de los tres niveles de gobierno ante las miles de desapariciones forzadas en méxico es decir en la mayoría de los casos hacen la labor de investigación y búsqueda que le corresponde a las fiscalías en este marco el movimiento por nuestros desaparecidos en méxico convocó a la decimoprimer marcha de la dignidad nacional madres buscando a sus hijos e hijas verdad y justicia que como cada año se realizará el próximo 10 de mayo a las 10 de la mañana del monumento a la madre al ángel de la independencia en la ciudad de méxico el llamado es para todas aquellas personas que padecen este flagelo compartiendo un vídeo corto en el que mencionan el nombre del familiar al que están buscando y algún mensaje dirigido a la sociedad para exigir no más desapariciones en tanto a la sociedad en general la invitó a sumarse a esta jornada enviando un vídeo con un mensaje solidario para las buscadoras que salen a marchar y representan más de 100 mil hogares que esperan el regreso de un familiar desaparecido en contexto de la llamada guerra contra el narco y ante la crisis de desapariciones forzadas en todo el país el 12 de octubre de 2017 la cámara de diputados aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas resultado de un arduo trabajo de los diversos colectivos el 27 de abril el pleno del senado de la república aprobó la creación del centro nacional de identificación humana el cual estará a cargo de la comisión nacional de búsqueda dependiente de la secretaría de gobernación esto es lo que publicaron en vía 3 lo escribió berenice vázquez así van a pasar las madres buscadoras este 10 de mayo es una tristeza youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete